Bienvenidos al acto de graduación de la primera promoción del grado de prevención y su gran integral modalidad online. Para nosotros es un placer poder estar aquí hoy con todos nosotros. Básicamente que cuando se hacen actos de graduación yo creo que es uno de los motivos que nos mueve a la universidad para hacer estudios porque es nuestra aportación a la sociedad. Es decir, os habéis formado con nosotros, habéis aprendido y a ese esfuerzo que hemos hecho entre todos llega el momento de transmitirlo a la sociedad a través de vuestro trabajo, a través de vuestro conocimiento. Por tanto, siempre que hacemos un acto de graduación nos alegramos por ello porque significa que nuestro graduador como universidad ha finalizado y ahora es toca a vosotros continuar con la misma. La nueva concepción de la seguridad. Nosotros hemos pasado por tres concepciones de la seguridad. La primera la que inventó la Iglesia Católica a partir del 100, que es el papismo. El papa logra crear una red administrativa, pueblo en cada pueblo. La Unión Europea no tenemos en cada uno de vuestros ciudades y pueblos del País Vasco un funcionario de la Unión Europea. La Iglesia lo tenía en el 1100. En el 1200, en el 1300. Un clerk con un idioma que nos gustaría a todos los policías en un idioma que no le ha descifrado a nadie. Era latín. Y era la administración fiscal. Era la administración de seguridad. Era la administración de todos los temas. Y estaba en todos los pueblos de Europa, desde Suecia hasta toda la Unión Europea y Turquía. No lo hemos conseguido por la Unión Europea. Y estos clerks, estos funcionarios, eran los que daban la primera seguridad. La primera seguridad, ¿cuál es? ¿Qué problema tenemos ahora con un señor? La identificación. A partir del 1100, con la red esta de la Iglesia centralizada con el papismo, ¿eh? Tú podías pedir, si Manolo Baibé estaba en Suecia y quería casarse o quería hacer un contrato, podían pedir si Manolo Baibé era de Barcelona, su madre se llamaba Truqueta, su padre tal, tal, tal. Tardaba a lo mejor unos meses, pero llevaba a cumplir. Aquí empieza la seguridad, la confianza. Y empieza el desarrollo. O sea, la Iglesia, la que hace las primeras instituciones de la Unión. La segunda, que no es lo que tendrían que explicar ahora, pero en fin, crea la Guardia Civil, la Gendarmería, los carabineros, que es la sorda de los legisos militares. Tenéis cifras muy interesantes, los monjes, ¿cómo se llama el nombre del libro? Se han traducido al castellano. De orden de las legisos militares tendríais que leer. No ha cambiado tanto. La orden de las legisos militares era lo mismo que había el funcionario. Cada pueblo, cada tres pueblos, tenían una casa cuartel de la orden militar teutónica en la zona de Alemania, la templaria, la del hospital, la de... aquí había muchas. Y dependían directamente del Papa. Como la Guardia Civil. Algún gobernador civil de Tarragones pensaba que mandaba a la Guardia Civil. Tenía negocios con una prostíbulo de lusas y tal. Y lo desnubó su propia Guardia Civil por orden del director penal de la Guardia Civil. O sea, toda esta centralización y todo de control de servicio y tal es invento de la Iglesia Católica. Crea una policía y un ejército, una standing army que no tenía los reyes. No existía estado absoluto. Por eso era de Alemania. El único estado que tenía ya una standing army, un ejército permanente y una policía permanente era la Iglesia. Desde el 1150-1900. La Iglesia crea las primeras leyes de seguridad. Y esto los del País Vasco tendríais que ser. Porque como el País Vasco, la Iglesia Católica es muy católica, ¿eh? Aquí querían hacer el referéndum. Y tengo unos tweets yo, no he ven, voy a ver, voy a ver, voy a ver, voy a ver si yo soy contrario. Pero tengo unos tweets de 9. El referéndum no lo dejaban hacer. Claro que lo dejó hacer Rajoy. Y por eso ganamos secciones, porque era un pánico el resto de España. Se ha hecho fuego, pero mal hizo que nada. Muy bien. ¿Qué? ¿Dónde se podía hacer si no lo permitían las escuelas? En las iglesias. Porque las iglesias, las iglesias desde el 900, por el Abad Oliva, ¿eh? Se crearon las primeras constituciones de pago y tregua, constituciones de paz y tregua, ¿eh? ¿Y qué quería decir? Que había unos días al año, los domingos, luego se extendió la Semana Santa, la Navidad, que no podía haber violencias, ni guerras particulares, impresiones feudales, ni nada. Todo el mundo descubrió lo bien que se estaba unos días a la semana, ¿eh? Hasta el delincuente más violento poder hacer las fiestas y saber que te pueden matar. Se fue extendiendo. Esto era la tregua de ahí por fechas. ¿Eh? La tregua de ahí por territorios. ¿Eh? Aquí la persona que vive María Rosa Catalá, entró una vez en la equipada de nada, la policía cargó, etcétera, y nos pidieron, tuvimos un pleito y me pidieron un dictamen sobre eso. La autónoma, como todas las universidades, tiene la autonomía universidad. ¿Y dónde viene eso? De las tregua de ahí del 900, ¿eh? Que se indicaba que no podía entrar a las costas del rey en un sitio de la iglesia. ¿Eh? Son esas cadenas que hay en las iglesias que veis. Eso era la embajada donde está Assange en la embajada de Ecuador. Me estoy perdiendo, no es el tema que tenemos que hablar. Pero ya les digo la tercera tregua de ahí. La tercera tregua de ahí es que no pueden ser objeto de violencia ni los niños, ni las mujeres, ni los curas, ni los hombres que no lleven arma. Empieza el Estado protector, la iglesia protectora, ¿eh? Que va a proteger con las órdenes de los militares a la vida. Y por último, otra policía muy eficaz que ahora conoce muy bien Putin, ¿eh? Que es la Inquisición. ¿Eh? La Inquisición es una policía secreta que está funcionando de maravilla, tanto que han ganado las elecciones en Estados Unidos, ¿eh? Los hijos de Putin. Eh... A ver, ahí iréis viendo cómo ha habido un un ataque de perjalo cibernético, ¿eh? Holanda ayer tuvo que cambiar todo el sistema informático y volver a las papeletas con nombre y apellido comprobando porque estaban viendo que estaban entrando votos, manipulando votos, ¿eh? Muchos de los votos que tuvo Trump están manipulados, pero veremos cuánto cuesta el descubrimiento. Eh... Por lo tanto, la iglesia es el creador de todos los sistemas de seguridad. No ha cambiado tanto, ¿eh? Luego, ¿eh? Las órdenes religiosas se las regaló, por ejemplo, a los reyes católicos. Y todavía no se puede conservar este sistema. Pero vamos a lo que nos interesaba. El sistema de la seguridad humana. Las etiquetas era un sistema militar. Luego fue un sistema policial civil. La seguridad era los delitos, la criminalidad. Pero ahora ha cambiado muchísimo la seguridad humana, que es un propieto de Naciones Unidas. ¿Eh? ¿Por qué? Pues porque vamos a dar unas cuantas citas. Porque, eh... Con la creación de la... de Escordañar, la Policía Metropolitana del Norte, desde 1829, se desmilitariza la seguridad. Son policías civiles, locales, ¿eh? Sin arma y de policía científica. ¿Eh? Bien. Entonces, ahora ya sabemos que son bajo la criminalidad común. ¿Cuáles son? No sabemos... Mucha gente de expertos de seguridad no sabe cuántos homicidios tenemos en España por 100.000. ¿Eh? Pero somos uno de los países más seguros del mundo. Y seguimos haciéndonos una mala publicidad que parecemos argentinos o, o no sé, italianos, o tal. Siempre hablando más. Nosotros seguimos teniendo un homicidio por 100.000 habitantes. Con 5 millones de parados, la frontera abierta, que no podemos controlar como controlaba la iglesia, ¿eh? La identificación no lo podemos controlar, ¿eh? Nos controla nosotros si íbamos al parque en el aeropuerto, foto hasta del resto, pero no podemos controlar quién entra o quién sale, ¿eh? Eh... Uno por 100.000. Estados Unidos tiene 10 homicidios por 100.000. México tiene 25 homicidios por 100.000. Y Brasil, que estuvo el otro día aquí, junto, el viernes pasado, quedamos a copar, muy interesante, el ministro, cinco últimos años, ministro de Brasil, de Justicia Interior, de la presidenta Dilma Rousseff, ¿eh? Eh... Tienen 30 homicidios por 100.000. Pero ahora vamos a ciudades, que lo verán mejor. La ciudad es por 100.000. O es que la ciudad es mucha gente. No, no, es por 100.000. ¿Eh? Río de Janeiro, que todos estáis soñando de ir con Río de Janeiro. Tiene, os digo una, pero otra, o sea, un par de edades. 70 homicidios por 100.000. Barcelona, ciudad. O sea, las ciudades, no porque haya más gente, o sea, hace por 100.000, pero hay más actividad, más violencia, etc. Barcelona sigue con un homicidio por 100.000. En cambio, Madrid no, ¿eh? Tiene 3 por 100.000. Eh... Hay más delincuentes. Un pión. Eh... Esto... Bien, ¿para qué? Para que vean una idea. Todos soñando por ir a Río, a carnaval, a tal, por cada millón de habitantes que vive en Río, por cada millón de habitantes, mueren 700. Por cada millón de habitantes que hay en Barcelona, al año, mueren 10. Salvamos a 690 por millón. Y estamos todos, que si somos corruptos, que si somos no sé qué, que si somos no sé cuántos. Somos una maravilla. Por eso yo vivo de las confidencias que doy en América. Pues dicen, pero ¿cómo lo hacéis y tal? No, pues ahí todos se quejan. Ahí como más bajan los muertos, todavía se quejan más. Que si a los policías, que tal, ¿eh? 700 por millón y nosotros 10 por millón. 690. Si vais a Estados Unidos, pues la cifra, ya os la he dicho, 10 por 100.000 son por millón 100. ¿Eh? ¿No? Son, eh... Nosotros hemos hecho 10. Salvamos a 90. Hombre, no está mal, ¿eh? California, por ejemplo, que todos pensamos que California está, ¿eh? Bueno, una de las razones, hay muchas, ¿eh? Muchas. Por ejemplo, la sanidad gratuita es una. ¿Eh? Ahora que hay aquí unos economistas y unos tres, ¿eh? Todo en Estados Unidos es lo economics y vigeno. De hecho, economía, neuroeconomía, neuroderecho, ¿eh? Está súper estudiado, ¿eh? Que hay cateáticos del administrativo como yo que están trabajando con premios Nobel de Economía que no son economistas. Kahneman es psicólogo. Un economista, hay usted que tenéis un libro que tenéis que leer. He visto que hay unos que sois de bomberos. Kahneman, ¿eh? Premio Nobel de Economía, eh... Tiene un libro que se llama Pensar rápido y despacio. Y polemiza con un psicólogo que se llama, que se llama Klein, que ha hecho un estudio sobre los bomberos. La profesión de bomberos. El bombero cuando entra en un edificio que hay viento... Lo tiene porque lo tiene en su tesis. Teníais que haber leído sus tesis. ¿Eh? ¿No lo han leído? Alguno creo que sí. Eh... Lo... el bombero profesional cuando entra, eh... Tiene intuición, es una inteligencia o es futuro de la experiencia. Yo estoy con Klein, que dice que es una intuición, que es una skill, es una habilidad. Que uno es el cerebro, tiene más desarrollo como las mujeres y tal, y tiene más capacidad de observación, ¿eh? ¿No os han hecho leer el cerebro femenino de la Zandine? Oye, pero esto es que han estudiado. Os han dado titulos grandes. Obligatorio, ¿eh? Obligatorio. Y no se los deis a vuestra pareja, porque sabrá demasiado. El cerebro femenino, ¿eh? Neuróloga de California. Ahora todo se sabe por escáner, por las hormonas, etcétera. Yo soy un especialista en oxitocina. Tenéis que saber que ahora todo el futuro de la seguridad es seguridad humana, es la visión humanocéntrica. Si yo voy después de esto, espero irme al gimnasio a la barceloneta, espero menos ir a la cena, porque llevo ya. Eh, eh, yo salgo colocado. Pero si yo ahora amenazo a Montse y tal, yo me coloco. ¿Cuál es mi explosión hormonal si voy al gimnasio? Oxitocina, vasopresina. Y si yo ahora, me parece que está muy fuerte, porque voy al gimnasio ya, entonces no puedo perder. Si no, ¿qué color contengo? El mismo. Oxitocina, vasopresina. Todos los chicos que están en paro, la mitad de los jóvenes que están en paro, que están metidos en su casa, que encima les dicen que no trabajas, que hay un toque de trabajo, lo están humillando. Según el Catedral de Psiquiatría de Harvard, Giligan, 30, 40 años con asesinos, se acaba de curar. La causa mayor de criminalidad es la humillación. Sobre todo humillar a alguien que es un poco tonto, eh, un poco no muy visto. El pobre chico que está en paro, que le dicen que tal, que lo humillan y tal, es violento. Es más, si lo ofrece, el Estado Islámico lo ofrece 3.000 euros al mes, eh. Llevar, hacer gimnasios, gimnasios que puedan ir, suple ya la agresividad contra la mujer. Lo hacemos, al final es que voy yo, tengo un amigo mío que está en paro, va gratis. Pero no lo sabemos. No es solo la policía la que previene. Es la policía, es la sanidad, la sanidad gratuita para los inmigrantes ilegales. Es una mitad. Obamacare, de 300 millones de habitantes de Estados Unidos, 50 no podían entrar en un hospital. Entre ellos la madre Obama, que era blanca y de clase media, eh, y no descubrió el cáncer que tenía. Y cuando estaba muriendo, en el libro que también tenéis que haber leído, si habéis dicho la carrera, es, eh, las memorias de Obama en los sueños de mi padre. Es un libro que fue bueno. Uno de los primeros prevencionistas era Obama. Era, eh, organizador comunitario en un barrio de, de Chicago, que haré una visita turística que se llama, eh, Southside, Southside, Harlem de Chicago. El concierto de Chicago está con una subida de criminalidad tremenda. Y ahí explica lo que hacía él en el, en el barrio de organizador comunitario. ¿Qué decía? Pues que morían más, era, empezaba a ser un EPSI, eh, morían más por, por amianto en los colegios y en los edificios que por todos los gangsters de Chicago juntos, al capón incluido. Empezaban a luchar contra el amianto, seguridad humana. ¿De qué te sirve? Que haya menos criminalidad violenta, eh, de altamones, si luego mueres 10 y 20 veces más por amianto. ¿Lo veis? Ahí empieza todo a desarrollar una visión que viene de Estados Unidos de los activismo de la comunidad, de los movimientos de derechos civiles, etc. De ver, eh, los riesgos para la salud y para la vida, no provenientes de la criminalidad que ya hemos visto que ha bajado, hemos bajado mucho aquí, eh. Entonces, esto es un tema muy importante. Entonces, todo el tema es un enfoque ahora neurológico, sobre todo. Vamos a poner un caso, ¿no? En, hay una sentencia muy famosa, eh, eso lo digo. Entonces, eh, en Müller versus Olegón, 1908. Una sentencia de la Corte Suprema Americana. En, Müller contra el Estado de Olegón. Esta sentencia es famosísima. Porque por esta sentencia conseguimos, gracias a las mujeres, no a todas las mujeres, las mujeres activistas de 1905, porque la Corte Suprema había dicho en otra sentencia anterior, eh, que reguló en el Parlamento de Nueva York, la limitación de horas de trabajo en las panaderías. Y Longner, que en la sentencia se llama Longner contra el Estado de Nueva York, lo impugnó. Dijo que esto no atentaba a la libertad individual. Era el abuelo de Trump. Esto no atentaba a la libertad individual. Una atentaba a la libertad de contratión. Que si un trabajador quería trabajar 28 horas que... y lo ganó, lo ganó. Dijo que no se podía declarar ni por el Parlamento la limitación de horas de trabajo. Y las mujeres en Olegón tenían una ley de limitación de horas de trabajo en las panaderías. Ya sabéis quién es Estados Unidos. Pensáis que todo tiene en casa la lavadora y no. Todo tiene la lavadora en la calle. Ya lo sabéis, ahora está de moda aquí también. Entonces, las mujeres impugnaron esta. Y no contraban ni abogados. Por ejemplo, si está la sentencia... Esto Longner. A no ser que atropelléis a tres magistrados de la Corte Suprema, no van a cambiar. Pues sí que cambió. Porque las mujeres, cerebro femenino. Leeros el cerebro femenino. ¿Eh? Las mujeres tienen mucha oxitocina natural. Por eso son tan valientes, tan perseverantes. Tenéis un libro fantástico y saliadora. ¿Cuál es la inteligencia? Yo cuando estuve en Harvard invitado de distinta escuela, en 86 o 87, a mí no me hizo un examen, pero yo veía los examen de ahí. No eran los ríos de América. A ver si es capaz de subir tres veces al Himalaya. O tener partos como tienen las mujeres. La oxitocina les da una fuerza tremenda, una perseverancia tremenda, etc. Y esta es lo que pasó con Mulher versus Olegón. Se empezaron a tal. El abogado que tenían fue un abogado muy importante. Luego fue magistrado de la Corte Suprema, asesor del presidente Wilson. Y llevaron todas las condiciones de trabajo de la mujer en las empresas. Los niños correteaban por la fábrica porque no había tal. Y el mismo Corte Suprema, conservadora, tipo Trump, que diríamos ahora. Efecto cascada. Concepto de marketing, pero un concepto de seguridad. Efecto cascada. Se quedan alucinados. En plan paternalista, si queréis, dicen cómo las madres de América pueden estar así. ¿Eh? Y dicen que cuando hay, esa primera sentencia que dice, cuando hay... O sea, el mercado no lo puedes tocar. El SFR del empresario no lo puedes tocar. Pero si hay un riesgo para la salud y la seguridad de las madres de América. Era un poco paternalista y tal. Claro que se puede limitar las horas de trabajo. ¿Eh? Y los hombres no lo teníamos. Tardamos de diez años en conseguir que los hombres no podemos tener riesgos a la salud. Y al trabajo. Ellas. ¿Eh? Bueno, esto entonces no se sabe. ¿Eh? Hay un libro que no os recomiendo leer, a no ser que tengáis insomnio, que tiene 900 pagnas. De un psicólogo muy famoso que se llama Pinker. Se llama Los ángeles que llevamos dentro. 900 pagnas para demostrar que ha bajado la criminalidad, la violencia en el mundo. Desde la edad de que... Vale. Pues ha olvidado de estos temas. ¿Eh? Porque sí que ha bajado la violencia. Incluso con el nazismo, con todo lo que quieras. Sí que ha bajado. Pero se ha olvidado de decir que Mugger versus Olegón, la lucha de las mujeres que no ha apoyado por los hombres. ¿Eh? Que por factor humano, lo economics en Virgen, lo hizo cambiar el comportamiento de los magistrados, bajó la violencia. ¿Por qué? Porque ahora hay unos estudios neurológicos que tendríais que haber estudiado, pero claro me tuvisteis de profesor. ¿Qué es? Que si la mujer, los seis primeros meses del embarazo, los tres últimos no, los seis primeros meses del embarazo, está en el terremoto del equipo, está aguantando una cláusula como esta, espero que no haya ninguna embarazadora aquí de adelante, el niño, no la niña, puede salir con una esquizofrenia latente de tipo criminal violento a los quinta años. Esto está absolutamente demostrado. ¿Eh? Desde hace años, mi mujer trabajó más los seis primeros meses que los últimos. O sea, es un milagro que no haya más. Esto es claro porque esto no le pasa a las niñas. ¿Eh? O sea, al reducir el trabajo de las mujeres con Mugger versus Olegón, fue bajando el nivel de esquizofrénicos paraléicos a los quinte años por el tema ese. O sea, todavía no nos hemos dado cuenta de eso. ¿Eh? Entonces, estos son los conceptos humanocéntricos, pero ya en todos los temas, en riesgos laborales, en seguridad vial, etcétera, etcétera. Pero entonces, el dato, porque ahora sí que ya tengo que empezar... No, 18, todavía no. Oye, ¿qué ha pasado? Yo me enrollo mucho, ¿no? Pero yo creo que esto, claro, es muy interesante que lo podáis leer, ¿eh? Está todo en libros, no me estoy inventando nada. Entonces, otro dato muy importante es el siguiente, ¿eh? Las mujeres en todo el mundo, ya habéis visto los delitos en Río, ¿eh? Pues cada millón, 700 muertos, ¿eh? Y nosotros sabemos 690. Pero en todo el mundo, incluso en Río, las mujeres son el 50% en todo el mundo. ¿Cuántos delitos violentos y homicidios cometen? ¿Cincuenta por ciento? No. ¿Solo el 5% en todo el mundo? ¿Solo el 5%? Cada día en el periodo yo te diga, todavía las mujeres siguen matando solo el 5%. El 95% matamos nosotros. Lo mismo violencia, es cualquier tipo de violencia. ¿Eh? Es como tener una mina de oro y que no la quieres ver, por el machismo nuestro, ¿no? Eh... Bueno, yo lo aplico, yo lo aplico, ¿eh? A la gente le hace gracia, pero no, no, es muy serio. Yo soy catedrático de hecho administrativo. Y solo hay un catedrático de hecho administrativo. Y tengo 5 profesores titulares, los cuantos tengo 10, ¿no? Bueno, entre hombres y tal tengo 10 profesores titulares. Son coroneles que cada mañana me preguntan cómo me encuentro. A ver si me muero ya, porque si no, no puede ser catedrático el que está, ¿eh? El detrás. Pero yo como en las iglesias puedo ir a la estación de ferrocarriles, solo tengo un 5% de riesgo que me empuja a trabajar. Para ser catedrático. Pero si voy con el profesor Paduros, que lo mandé del letrado del presidente del Tribunal Constitucional, que tiene muchos méritos y tiene ya una edad que tenía que ser error, no voy con él ni a la estación de tren ni nada, ¿eh? Pues tengo un 95% de riesgo que me empuje. No es de risa, es absolutamente cierto, ¿eh? Unos estudios en Minnesota de seguridad en las grandes superficies, si pones una mujer a poder ser de unos 40 años, que son lo que son las abuelas para los latinos, para los negros, etc. Porque los tiene muy jóvenes y tal. Si puede ser rebordeta mejor y tal y cual. Y cuando ve una pandilla, ¿qué hace? Como pesque y huevo y tal, y ven a su abuela. A su abuela madre, que es la que les cuidó. Y tiene un pacto ahí y todo va a funcionar. Esto está estudiado en el estado de Minnesota. Que me dice Fernando Fernández, es que los clientes nos piden supermanes, eso se nega, etc. Pues la seguridad por la vía femenina y por la vía de no subir la violencia, etc. Entonces, esto es lo que ha ido desarrollando toda la nueva visión humanocéntrica y neurológica. 19 minutos, esto no va, no, se ha parado. Ah, se ha parado, sí, se ha parado. 21, 21, 21. Os voy a poner algunas nuevas novedades sobre las causas de criminalidad. Ahora estoy hablando de causas de criminalidad. Ya os he dicho que la causas de criminalidad es la humillación, ¿eh? Acordaos. Pero vamos a ver una última causa, ¿eh? Que es medioambiental. Medioambiental no nos preocupa tanto. Todos los alcemes y Parkinson son de temas medioambientales. Aluminio, plomo, mercurio, etc. Estáis todos todavía con los bocadillos de papel albar. Eso es fatal, es aluminio y Parkinson. Se está subiendo muchísimo. Pero como no te asesinan, pues ya no se preocupa. Pero claro, no se preocupa en la visión humanocéntrica de la sociedad. Pero vamos a uno. Es que resulta que medioambientalmente lo hemos descubierto desde el 2004, después de un estudio norteamericano en que desde el año 80 se coge a dos mil mujeres embarazadas y se les hace un análisis de sangre o de pelo, como lo hago yo, ¿eh? Me lo hago con la doctora Samantha de Tobilla, un mechón de pelo, 140 euros, y sé los metales pesados que tengo. Tenía seis microgramos de mercurio, ahora tengo uno. Me ha bajado porque me he tomado la alimentación para la seguridad alimentaria, para limpiar los metales pesados. Si no, tendría más Parkinson, más Alzheimer. Ahora solo tengo serilidad. ¿Serilidad? ¿Cómo así? Porque no puedo hablar. Bien. ¿Qué se ha descubierto con el estudio de Estados Unidos? Dos mil mujeres embarazadas, les hacen un análisis y ven que el plomo va al feto. Y la siguen 25 años. Hasta el 2004 que salió la, que lo tenemos con la profesora Martínez, publicado en un libro en inglés, he colgado en un set de flow, está publicado antes que un gran experto americano que se ha muerto el mejor que habló de este tema. Nosotros ya lo teníamos en estudio publicado, está citado ahí, lo podéis tener porque ellos han ido a la alimentación. No. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Pero vosotros, ¿cómo habéis conseguido el título? ¿A quién habéis sobornado? Eh... Esto... Tenéis lo de globalización, que os lo den en inglés, la profesora Martínez, ahora lo ha traducido, porque pasaremos el libro, pero esto os interesa muchísimo. Bien. ¿Cuál se descubre? Que los que tenían plomo, los chicos, las chicas no, los que tenían plomo, la mitad, después de 25 años de seguimiento, la mitad estaban en la cárcel, entendíos por la justicia, agresivos, y déficit de atención escolar, tanto chicos como chicas. Deficit de atención escolar, no sé si lo sabéis. ¿Eh? Yo era así también. Un vago que no quiere estudiar, que no se concentra, que no para de hablar, hiperactivo, etc. Es un gran problema que tenemos. ¿Eh? Ahora ya se sabe otra razón de este tema. ¿Eh? El azúcar, la Coca-Cola, todo esto da hiperactividad. Y luego tiene el síndrome, ahora os digo otra causa de agresividad. Tienen síndrome de abstinencia, como la droga, ¿eh? Y entonces son autodestructivos, y se pegan ellos mismos y tal, o esos demás y tal. Por eso, en Estados Unidos, en la época muy se ha prohibido que en todas las high school no tengan máquinas como las que tenemos aquí, Coca-Cola, Boyicao, fuera todo. Porque el azúcar tiene un subidón que luego te baja y... Bueno, pues en el plomo, todos, niños y niñas, tienen atención escolar y comprensión. Y la mitad de los niños, chicos de 25 años, violencia en la cárcel, juicios, etc, etc. ¿Cuántos había? Esto se hace desde entonces, cada año, dos mil mujeres embarcadas, cada año se hace esto. Que es una broma, porque no dices a la mujer que tiene plomo o que tiene tal, pero precisamente para seguirlo, ya se... lo aceptan y tal. Había diez millones de niños y niñas con plomo. O sea, es desde el deparato hasta los... Debería contarse, la verdad es que ahora no me acuerdo, no sé si va a pensar más que entre cuatro, si es de los dieciséis o de los dieciocho. Diez millones, de los cuales cinco millones eran niños, de los cuales dos millones y medio serían criminales y violentos. Y diez millones de tontos vagos como Bush y como... que no quieren estudiar, que no quieren... ¿Sabéis cuántos hay ahora? Porque entonces se hicieron, por eso, derecho administrativo. Ley de prohibición del plomo en la pintura, ley de prohibición del plomo en los pintarabios, mirad en Google, todavía las marcas caras de pintarabios, mis alumnos y mis alumnos los tengo amargados, porque van analizando el pintarabios y siempre se debe besar a su amiga y tal, porque claro, las marcas más caras llevan plomo. Todavía. En Europa. ¿Eh? Que está súper prohibido... Todo esto. Bien. ¿Sabéis cuántos hay ahora? Ley de plomo... 50 leyes de plomo en todos los... Hay un problema en Málida. Está habiendo un problema... Una barrera está saliendo ahora tremenda. El plomo en el agua y tal. Ahora, de 10 millones, solo hay 300.000. De los cuales... 150.000 son hombres, los cuales 70.000 serán violentos. De 70.000 a 5 millones. Estados Unidos tenía 15 homicidios por 100.000 y ahora están 10 y ellos dicen que están en 7 y tal. Una de las razones es el plomo. Porque el plomo se mezcla. ¿Eh? Lo economizan en neurología, lo economizan en behavior. Se mezcla con la testosterona y entonces da violencia. ¿Eh? ¿Lo veis? O sea, una causa importantísima. Que no lo ganan sobre los policías, a no ser que estén educados para eso. ¿Eh? Y necesitamos ahí la sanidad, etcétera, etcétera. ¿Eh? Vamos a otro... que tiene mucha actualidad. Y termino. Eh... Golpes en el corte prefrontal. Esto lo teníais que saber. ¿Lo sabéis o no? El corte prefrontal. Los policías no lo sabéis. Nunca peguéis a uno aquí, porque luego os ha estado asesinando el resto de su vida. Psicópatas. ¿Eh? Psicópatas. El casco en la moto hizo bajarla, que no nadie ha violado. Eh... Si pegan a los niños, eh... como no tienen el hueso fuerte, eh... son psicópatas. Esta zona es la de autocontención. No sé si aquí hay un... A nosotros nos invita, el Cateático de Psiquiatría nos invita a hablar con los días de Sabadín, porque a los de Sanidad los animamos. Se dan cuenta que son chanchas, y tal, y... Es que no tenía sentido. Te vienen todos los inmigrantes aquí, porque es gratis, tal, y tal. Nos damos cuenta que nosotros vacamos mucho la criminalidad. ¿Eh? Porque, claro, la pastilla para el esquizofrénico le da... Ah, aunque lo retiro, eso... La pastilla para el esquizofrénico. Eh... Yo me la tomo. Eh... Golpes en el córtex prefrontal. Es la zona de autocontención. Estáis todos muy bien, porque el mundo ya tenía que decir, bueno, que acabe ya con este rollo. ¿Eh? Ese es un psicópatas. Eh... Esto... Tenéis una película actualidad. Esto está estudiado por Rainer, eh... Eh... Un neurólogo americano, que tenéis solo un libro de hace muchos años, en la vida del planeta, que se llama... Biología y Psicopatía, pero de raime... Eh... Diferentes. Es que... Eh... Tierra... Tierra... Viento del Norte, o Tierra del Norte, pero la hace en el juicio, y dice... Uy, esta ha estado con 20 hombres, tal y cual. ¿Y qué pasó? ¿Qué pasó a esta chica? Es una historia real, del año 80. ¿Qué pasó? Que la había violado el profesor, con el novio en el pasillo, que no se atrevió ni... porque tenía 15 años, eh... O sea, se descubrió que había sexo en la presa, pero encima había un tema que ahora hay un prevencionista, que es la... la pederastia, es la... la violación y tal. En violación, voy metiendo datos, no sé si... Acuérdate que tengo que hablar con lo de... Eh... Pero... Eh... Pederastia, abuso sexual, la mayoría de las mujeres, pero si es pederastia en hombres, es... Eh... No todos, pero hay un porcentaje muy alto que es violencia. Es como una violencia de venganza. Eh... Yo estuve en México, en Guanajuato, dando una copería, estaba un famoso, no me acuerdo el nombre, de... de prisiones, de 400 prisiones en México, un tío de 70 años, eh... que hace teatro. Y... y dice... Tú a un... a Chapo Guzmán, que no tenía que citar, eh... a Chapo Guzmán le haces así, y te mata luego. Pero tú lo tienes haciendo teatro, y acaba llorando en pueblo. Eh... Entonces, es un tipo interesantísimo. Iba con una, también jefa de prisiones, y me dice, cuando acabas... Y dice, ostras... Y dice, pero tú, ¿cómo sabes todo eso? Yo llevo 20 años en una prisión y tal, y no... no sabía todo esto. Y dice, pero ahora lo entiendo, porque yo tengo una presa, solo 5%, solo 5%, solo 5% en México. Si en México, con 100 millones, sacamos los 50 millones de hombres, y ponemos 50 millones de mujeres brasileñas, pasa de 25 millones por 100 mil, a 5. Bueno, estaría bien, porque bajaría la cosa, y luego ya la reglaría, porque ya vamos a reglarlo, que es poco a poco. Bueno, ¿y qué me dice ella? Me dice, yo tengo una... una presa, solo 5%, insistimos, porque estamos todos los días, que las presas, que las presas, solo 5%, en todos sitios. Tengo una presa, que se dedicaba a despellejar vivos, para la banda criminal, despellejar vivos, y ahora lo entiendo, lo que has dicho tú, porque la pederastia, da violencia a los hombres, pero a una mujer también, 5%, y le encantaba despellejar, vivo, a los que le habían violado a ella, su padrastro, a los 13 años, lo mató a los 16, y tuvo que irse, con una banda criminal, para que la protegiera. O sea, tenía que las mujeres, despellejar más, porque ya nos cuidaríamos, que hubiera menos pederastia. Pero entonces, la pederastia, que los hombres, es violenta, que las mujeres, se ha descubierto ahora, nueva concepción de seguridad humana, que la mujer, que ha sufrido, abuso sexual, que sufren todavía, pederastia, que sufren aquí, en el Paseo Bárbara, en colegios, profesores de gimnasia, tal. Ahora, hay un estudio, lo tienes todo en Google, en inglés, por supuesto, pero que se mueren, hay un porcentaje altísimo, de crimen perfecto, que se mueren de infarto, a los 40, porque lo han guardado, los padres también, porque si no, doble victimización y tal, y si no, tiene un tratamiento, que se cura muy fácilmente, se relativiza, se ha acabado y tal, tiene un protocolo de psicología, pero si no va y tal, lo ha guardado, y le dan infarto. Esto es la nueva competencia de seguridad humana, ¿eh? Esto lo ha sucedido. Pensamos que, todo esto, no tiene nada que ver, y todo tiene una interrelación. Y terminamos con el golpe prefrontal, podría decir más cosas de criminalidad, ¿eh? El golpe prefrontal, ahora, está de moda, porque un médico película, la verdad, duele. ¿Habéis visto? Los jugadores de rugby americanos. ¿Pero qué? Pero en el País Vasco, ¿qué hacéis? ¿Pero cómo puede ser? Una película que tiene un Oscar y todo. Una historia real, una historia real. Un médico de África, negro, pero es de África, que llega a Estados Unidos, y el tío, un plan gallito, que voy a hacer, el Comunisturi, se pone a ver, que hay muchos jugadores del rugby, que se suicidan, que matan a la mujer, que matan a los niños, ¿eh? Uno se suicida, y se pega un tiro al corazón, y dice, quiero que mi cerebro lo investiguen, y entonces, ¿qué descubren? Que el Conte Esprefrontal, con casco, ¿eh? El Conte Esprefrontal, está destrozado. Y, por lo tanto, lo que le pasa a Brasil, que mató a su hermano, y a su muñada, y al niño, es que no me podía contener. El que mató, una experta aquí en alma, el que mató a los dos guardias jurados, a los dos guardias contra forestal, es que no me podía contener. Pues tengo un golpe en el Conte Esprefrontal, que puede ser, y no, no se puede contener. ¿Eh? Total, que ha tenido que dar mil millones, la Federación Americana de, ¿cómo se llama?, de rugby, ¿eh? Claro, es el fútbol americano, ¿no? Ha tenido que dar. Pero, ¿qué ha pasado? Muchos se han retirado. Famosos los futbolistas, tipo, Messi se han retirado, y dicen, no, es que yo sé que, que acabaré matando a mi mujer, y tal, tenéis una sentencia del mes de julio, lo ponéis ahí, a lo que han dado, veinte o treinta años, a un jugador de la Luzia americana, tal, lo mismo el Museo, ya sabéis los boxeadores que conocéis, ¿eh?, pero no lo vamos a prohibir, ¿eh?, no vamos a prohibir el fútbol americano, pero todo, hay una política en Barcelona, de si hay que llevar casco en la bici, es que casco hay que llevar hasta en el fútbol, pique, ya veremos si un día lo mata, a la Shakira, porque tuvo un golpe en el puerto, y me preguntaba, como el otro día, en el Atlético de Madrid, el asesino del País Vasco, profesor de yoga, eso conocéis el caso, muy famoso en Estados Unidos, que han descubierto que tenía el asesino, que han descubierto que tenía, no lo sabéis, chan-chan, ya no sé cómo es, una cosa es la persona, y otra cosa es el cuerpo, bueno, esto me dice que era una cosa, hey, ¿qué se ha descubierto?, a ver aquí, un poli, ¿qué se ha descubierto?, que tiene un tumor en el cortés prefrontal, el libro de Rainer, de hace años, explica que un padre de familia, con dos niñas y tal, de pronto empieza a abusar sexualmente de las niñas, lo meten en la carpeta y tal, pero descubren que tiene un tumor en el cortés prefrontal, con un golpe que le presiona y no puede contenerse, le extirpan el tumor, y vuelve a ser normal, esto la asesino, esta es la nueva concepción de la suya, todo tiene una relación en general, entonces, el problema es que, claro, las cuentas de Guatemala, que conoce muy bien María Rosa Catala, que una está exiliada en Harvard, ahora está en Washington, porque derrocó al presidente, al general Otto Pérez Molina, ya la vicepresidenta que era su amante, y no puede estar con sus hijos en Guatemala, porque está la carga, ¿eh? ¿Por qué lo decía esto? Las juezas de Guatemala, hablamos del asuncio, del país vasto, que tendrán tumor en el cortés prefrontal, ¿estas juezas de Guatemala? Estas juezas, que os podía enseñar una foto, de otra que está en Guatemala, con seis guardas paldas, todo día y día y noche, tiene 35 minutos solo, me paso 5, que cuesta 2 horas, ¿eh? una mañana en políticas, dos horas por la tarde y tal, y hoy no he dado, en el convenio de derecho, que son fenomenales como los de Leipzig, pues estas juezas, ¿sabes qué me dicen? Están todo el día contra las maras, todo el día contra los narcotraficantes, ¿eh? Por ejemplo, Patricia Gámez, esta que lleva, me dice, claro, es que ahora me ha roto mi profesión, porque claro, ahora veo un mara que ha asesinado a 5, y digo, ¡ay pobrecito! este tuvo abuso sexual, ¡ay el otro tuvo un golpe en el fuerte expreso, tal! ¡ay el otro la madre, la madre, los seis primos de embarazo, claro, el marido le pegaba y tal! Y dice, claro, no puede mandar a la cárcel a nadie, ¿eh? Y está estudiando prevención, porque se ha dado cuenta, y ahora vamos a ver, el último, hacemos el epílogo, ¿cuántos presos tiene California? California, tomar nota, California tiene 35 millones de habitantes, España tiene 45, California tiene 150 mil presos, o sea, dividir, no somos 45, cada 10 millones tiene, a ver, cada 10 millones tiene 50 mil, cada 12 millones, ¿no? tiene 50 mil, o sea, 35 millones, vamos a poner 30 y 40, 50 mil por 10, 50 mil por 10, son 35 millones, 150 mil, ¿cuántos tendría que tener España, que somos 45 mil? Pues 150 más, 50 mil más, por estos 10 millones más, tendríamos que tener 200 mil, ¿cuántos tenemos en España? California, el avance, todo, Hollywood, todo, lo que queráis, el sitio paradisíaco por vosotros, nosotros solo tenemos 50 mil, ellos con 10 millones menos, tienen, por cada 10 millones, o 12 millones, tienen 50 mil, nosotros tendríamos que tener 200 mil, tenemos 150 mil menos, y no, no, no protestamos, no nos alegramos, ¿cuánto vale un preso? Un preso, a mí me robaron un móvil, estaban aquí unos parlamentarios argentinos, estaba fuera, hace años, y viene una chica, no va a decir rumana, eh, ya lo he dicho, pero claro, aquí ya todos, todos, yo veía aquellos callejeros y decían, la culpa es de los romanos, la culpa es de los romanos, los romanos, ¿quién son? Bueno, se acaba de morir, el premio Nobel de Economía, Kenneth Arrow, que le dieron el premio Nobel de Economía, en los 90 años, se ha montado a los 90, y sus padres, además eran romanos, que se morían de hambre, eh, y se fueron a los Estados Unidos, premio Nobel, de más prestigio, eh, Steve Jobs, que vuelva al tema, eh, porque ya vengo por otro lado, Steve Jobs, ¿sabéis cómo se llamaba Steve Jobs? Lo sabéis, esto salió en todos los periódicos, Steve Jobs se llamaba Mustafa Abdutala, su padre, sirio musulmán, refugiado en el 51 a Estados Unidos, porque era nacionalista tal, sobre la carga y se va allá, se pone a estudiar con una chica, tenía muy poca edad, de, uff, la chica era norteamericana, católica, de origen suizo-alemán, eh, y tienen un niño, que se llama Steve Atutala, o ¿cómo se llama? Ya no me acuerdo en la película, totalmente musulmán, pero los padres de la, de la norteamericana, católica o cristiana, no le dejan casarse, claro, además tenían 18 o 20 años, y bueno, lo adopta, queremos que lo adopte, una familia que estudia universitaria, no la encuentre, y la adoptan unos que se llaman Job, que él es, son muy buena gente, y que es conductor de ferrocarril, o sea, los Steve Jobs que estamos perdiendo por todo, vamos a otro, Whatsapp, Whatsapp, estamos utilizando, otra vez las madres, os voy a explicar dos más, Whatsapp y, y, Google, es Google, eh, Whatsapp es de origen ucraniano, ahora no me digáis el nombre, pero miradlo, porque lo tenéis que mirar, es parte de vuestra formación, se llama column o algo así, su madre, y su abuela, cerebro femenino, el padre y el abuelo, desconocidos, causa de criminalidad violenta, los que el padre, el mío se murió a los nueve años, entonces es estupendo, porque verificas al padre e intentas ser perfecto, porque claro, no lo has oído nunca de un tal, nunca de un tal, entonces, pero si te lo tienes vivo, y no te quiere ver, en los niños es causa de criminalidad violenta, porque, se siente culpable, y porque tiene celos de los demás, que tienen padre y madre, es causa de criminalidad violenta, pero si ten cariño de alguien, tomad notas, un libro que tenéis que leer, Neurólogo de Europa, Cirulnik, Los patitos feos, un libro fundamental, para la formación y la prevención, Cirulnik, que estuvo en un campo de concentración, cuando era niño, que su padre murió en allá, es el mejor experto en traumas, de niños que han sufrido violencia, maltrato, etc. Si el niño, tiene cariño de alguien, por ejemplo, los de los yo, o los como Obama, como Clinton, el niño reflota, tiene resiliencia, y borra todo lo negativo, de cuando mataron a sus padres, etc. Ya veis que, el problema de Israel, es que no ha habido cariño, entonces, sigue habiendo como una, padre mató a todos, hijo mató a todos, pero esto es fundamental, y que dice cariño, hay que crear instituciones con afecto, ¿eh? O sea que esto es fundamental. Vamos volviendo. Whatsapp, la madre y la abuela cogen al niño, y se van para esta enfermedad, porque es de Ucrania, y se está muriendo de hambre. Esto es reciente, no sé, el ochenta y pico. Eh, y se pasan hambre en California, y se van a comprar comida, los bonos estos públicos, no sea público o de una ONG. Y al final, inventa Whatsapp, con otro norteamericano, lo venden, el año pasado, a Facebook, por treinta mil millones. ¿Sabéis donde quiso firmar este column, el, el, la venta de treinta mil millones de Whatsapp que están utilizando? En el sitio donde iba con su madre, a que le diera comida, eh, porque si no no sobrevivía. Y el otro día, que sabéis que cuando, Trump dijo que, prohibía la entrada, hubo una movilización entre los aeroportos. Uno de los que se movilizó en el aeroporto Los Ángeles, es un señor que se llama, Sergei, no sé cuantos, dueño por dueño de Google. Treinta y cinco mil millones en su cuenta corriente. Llegó a Estados Unidos, cuando tenía nueve años, con su madre y su abuela. El padre y el abuelo, no aparecen con ningún lado. ¿Eh? Y tienes una de las cincuenta fortunas, una de las cincuenta euros, y se va a morir al aeroporto a decir que tienen que dejar, ¿eh? Y así podríamos seguir. Ya no sé por qué lo decía esto. Por la romana que me lo robó el móvil. Por la romana que me lo robó el móvil. Exacto, muy bien. La romana que me lo robó el móvil, me pedía dinero, venía con una cosa así, y yo, los tres argentinos diputados, de diferentes partidos, y busco un euro, la verdad es que tarda de encontrarlo, y al final, se lo puse aquí. Y el móvil salió así. El jefe de la policía, los motos, el tío Miquel me escapé y me dice, pero Manolo, con lo que sabes tú, de seguridad no sabes que se roba de esta manera. Pues no. Vale, muy bien. ¿Cuánto vale el móvil? Este me parece que todavía se lo debe a un coma de mil euros. ¿Eh? De hace tres meses. Vale, muy bien. Si la romana va a la cárcel, ¿cuánto nos cuesta un precio a la cárcel? ¿Lo sabéis? ¿Tenéis que saber? Cuarenta mil euros a la cama. ¿Eh? Con más, ¿eh? Otro día el ministro de Brasil decía lo que les cuesta, construir una cárcel y tal. Cuarenta mil, o sea, ¿cuántos móviles? O sea, voy a pagar, que me van a robar cuarenta móviles. Me han robado uno, que lo voy a pagar, porque es la cárcel y tal. ¿Lo veis? En cambio, con todas estas políticas de prevención, ¿eh? Por supuesto, ya la romana no va a ser violenta, solo un cinco por ciento. ¿Lo veis? O sea, tenemos que ir cambiando todo el enfoque que tenemos. Y quería terminar con... Ya no me acuerdo con qué quería terminar, pero bueno, lo dejamos aquí, ¿eh? Porque ahora sí que ya llevamos... Lo que nos recomendaría mucho es que el futuro de la seguridad está en las mujeres. Está en el cariño. Está en la humillación. Y, por supuesto, está en reducir las causas de criminadeo violenta. ¿Eh? Estas causas de criminadeo, ya os he dicho unos cuantos, podríamos seguir. Porque sí, nos quedan los presos. Nos quedan los presos de California. Epílogo. Nos hemos quedado ahí. O sea, tienen ciento cincuenta mil con treinta y cinco millones. Y nosotros cincuenta mil con cuarenta y cinco millones. Bueno, pues es una sentencia que ha dado... que tiene un impacto tremendo que los penalistas y los criminólogos no lo conocen. Las criminólogas tampoco. ¿Eh? Ni las catedráticas como... Bueno, alguna que... ¿Eh? Que estaba de más aquel año en Estados Unidos. La sentencia apuntada. Brown, que es el gobernador de California, ¿eh? Es un pleito que lleva años. Antes era Schwarzenegger versus plata. Contra plata. ¿Y qué ha pasado ahí? Pues que... California, que tiene ciento cincuenta mil... O sea, ahora os digo el número para que entendáis. España tiene ciento, apuntadlo, ciento cuarenta presos por cien mil habitantes. Estados Unidos tiene setecientos cuarenta presos por cien mil habitantes. Cinco veces más cárceles, cinco veces más funcionales de prisiones. Eso sí, hay el trabajo para... Cinco veces más CSI. Por eso, claro, los del CSI todos se van a apuntar a criminología, pero de cada diez que estudian CSI, criminología y criminalística, nueve se quedan sin trabajo. Por eso solo tenemos un cadáver. No diez por cien mil, como tiene Estados Unidos. Habrá que matar gente, porque si no, no se realizan. Nosotros no necesitamos especialistas en cadáveres. Nosotros tenemos más especialistas en lo que España está triunfando, que es la prevención. ¿Lo veis? Y todos a criminalidad. Vale, o sea, cinco veces más de todo esto. Imaginaos el precio. Bueno, entonces Brown versus Plata es porque un señor que ha sido condenado por tres años... California hace una ley que si es strikes te vas a la cárcel por diez años. Tres rocos y tal a la cárcel. Por eso tiene más. Pero lo tiene todo Estados Unidos. Cinco veces más. Ciento cuarenta por setecientos cuarenta por cien mil. No porque Estados Unidos sea más grande. Por cien mil habitantes. Vale. Brown versus Plata es que dice aquí, condenamos a este preso a tres años y lo han violado. No hay asistencia sanitaria en la cárcel. No hay gimnasio. Hay la foto de la sentencia, Brown versus Plata, ponerlo. Veréis que la Corte Suprema Conservadora hace unas fotos detrás. ¿Qué os he dicho del gimnasio? ¿Os acordáis? Pues el gimnasio en la sentencia está llena de literas porque no pueden ni hacer gimnasia. O sea, se están todos matando en la cárcel y matando a los carceleros. ¿Y qué dice Brown versus Plata? Es de dos mil... Estamos en el diecisiete. Esto es de dos mil... La verdad es que hace seis años. No sé. Que el gobernador Brown tiene que sacar cincuenta mil presos en cuatro años. Porque no se cumple la pena que se había señalado. Que no es la pena de muerte ni la pena de morirse por inasistencia y tal. O sea, cuando ellos saquen cincuenta mil... Si Brown versus Plata se aplica en España, no nos queda ni un preso. Porque ahora hay diez mil más. Porque tenemos cincuenta más diez mil. ¿Eh? Y a ellos les queda todavía cien mil. Les queda diez mil. Es decir... ¿Y cuál es la ventaja que tiene Brasil? Terminamos con eso. Que estuvo aquí el ministro. Que no sabía los datos. No sabía los datos ni los suyos. ¡Oh! Es que todas las cárceles lo veis que están regalando están... ¿Pero qué dices? Si no tenéis presos casi. Por el número de homicidios que hay. O sea, a ver... Si nosotros con un homicidio tenemos ciento cuarenta presos por cien mil. Y Estados Unidos por diez tiene setecientos cuarenta por cien mil. Brasil que tiene treinta... ¿Cuántos presos tiene que tener? Pues multiplicar setecientos cuarenta por tres. ¿Cuánto es por cien de veintiuno? Tendría que tener por cien mil dos mil. Deja ya a los restos. Dos mil. ¿Sabéis cuántos tiene Brasil y cuántos tiene México? Doscientos presos por cien mil. Noventa por ciento de impunidad. Y dicen que están las cárceles llenas. Pero tío... Pero no te has enterado. Digo... Míralo en positivo. Esto al ministro que puede ser presidente. ¿Eh? ¿Cómo se llama? Que no me acuerdo. Eduardo Cardoso. ¿Eh? Puede ser presidente porque... Porque tiene las condiciones y no está... De procesar producción y nada. Yo le digo, oye... Míralo en positivo. Sí, porque claro están todos... Míralo en positivo. ¿Qué le pasa a Obama si quisiera... Si quise hacer políticas de prevención? Como estamos hablando. Eh... Sanidad... Gratuita para todos. Gimnasio y tal. ¿Qué pasa? Que no lo puede pagar. No lo puede pagar la primera potencia económica porque tiene cinco veces más presos por cien mil. Y multiplicando a lo que era. Cuarenta mil por presos. Pero Brasil los tiene todos en la calle. Solo se trata de que todo el dinero que no gastáis. Los dos mil por cien mil que no gastáis. No os lo metáis en el bolsillo. Invertir en prevención. Invertir en sanidad. Invertir en mujeres. Una última cosa que me he olvidado deciros. Nosotros tenemos un policía también en el País Vasco. Un policía que ha dado cientos habitantes. De todos. Los policiales. Guardia Civil. Policía no penal. Y también los guardia civil que tenéis ahí de paisano que pensáis que no están pero que están. ¿No? Como aquí queda otro. Un policía cada doscientos habitantes. Estados Unidos un policía cada trescientos. ¿Sabéis lo que significa esto? Que en España si fuera Estados Unidos teníamos que reducir setenta y cinco mil policías. Escoger guardia civil toda. O policía nacional toda. O toda la policía municipal. Ya sé cuál escogerías. Pero por suerte tenemos estos setenta y cinco mil. ¿Y sabes lo que significaría si Estados Unidos fuera España? Trecientos millones de habitantes tienen setecientos mil policías locales. Que son los que hacen toda la dimensión criminal. Cien mil autonómicos. Dos mil por estado. Cinco de estados. Y cien mil federal. No hace nada. Son sólo veinticinco mil. ¿Sabéis cuántos policías son todos? Dos mil. Dos mil. Si tienen un policía cada trescientos millones. ¿Cuántas policías le faltan? Quinientos mil policías públicos. Claro, porque son trescientos millones y tal. Y quieren ser hechos de los mundos. Pero si no tenéis policía dentro. ¿Y cómo vais a mandar fuera? ¿Eh? O sea, para que veáis la ventaja también de tener más policía y menos mil caritas. ¿Y cuántos tiene Brasil? Un policía cada cuatrocientos. O sea, suprimir toda la policía nacional y toda la policía nacional. Bueno, hasta ahí no podía probar. ¿Eh? Y eso tiene al final un resultado económico. ¿Eh? Brasil. Dos, doce y ya terminó. Doce meses de verano. No, no. Todo el país. Claro, es que... ¿Es que... 50 minutos. 50 minutos. Eh... Terminamos, terminamos. Terminamos. Brasil. Doce meses de verano. Un continente de playas. ¿Número de turistas traqueros? Ocho millones de turistas traqueros. Unos mil millones de euros. La economía sumergida es el 25% de toda la economía. Por suerte se ha ido economista, porque si no seguro que me corregía. Pues se ha ido. Que tenía clase. Eh... Pero en el turismo hay más chiringuitos tal, más economía sumergida. Un 35%. ¿Eh? O sea, mil millones más la economía sumergida. Ocho millones de turistas traqueros. ¿Cuántos tiene España solo con dos meses de verano y todo fatal? Y que somos unos tal y que no se cuantos tal? ¿Cuántos turistas trajeros hemos tenido este año? Los hago muy bien. César. Que me los manda. Me manda los datos de Naciones Unidas y tal. ¿Cuántos turistas de Revolución Mundial del Turismo? El año pasado. ¿Cuántos? Oh, que somos una B, que no se que y tal. ¿Has unido? Sí, porque es por las guerras. Una mierda. Es por los servicios de seguridad. Por los servicios. Lo barato que es un hotel. Porque hay depuradoras y demás. Yo me voy a la isla esta de Grecia. A un hotel de Superlugo. Todos los rusos. Y están los lavabos. ¿Cómo se llaman? Los lavabos. En el agua del mar del hotel. Aquí no lo veo. Eso es ningún sitio de España. ¿Cuántos turistas trajeros tenemos? Pues ahora no sé. 75 millones. Son unos 14. Que son canarias. 14. Pero lo hemos pasado a Cataluña. Antes tenía 12. Tenía 12 canarias. Y ahora tiene 14. ¿Eh? Y nosotros tenemos 17. ¿Eh? Millones. Lo hemos pasado. Turismo cultural, etc. Seguridad en todos sitios y tal. ¿Cuánto significa esto en nuestra economía? El 10% del PIB. ¿Cuánto es esto? 100.000 millones de euros. Incluido la economía sumergida. Eh... Nos pide el ministro que efectivamente va de emitir ahora la troika. Dice el Holmen. El de la troika de Holanda. ¿Qué hace? Que permite que pague Zara los no impuestos en Holanda. Que ha tenido un beneficio de 3.000 millones. Tiene que pagar. Por el derecho societario. 1.000 millones. No los paga aquí. Tampoco los paga allá. Le soborna civil a Dice el Holmen. El hombre que hace la política de la troika. Con Merkel. ¿Eh? Le pagan ahí 50 millones, 100 millones y tal. Y no pagan los 1.000 millones. Eh... Porque lo decía. Dice el Holmen. Eh... Y por lo de... Por lo del turismo. Por lo del turismo. Se han descubierto que las ciencias multinacionales, todas las que compramos, Apple y tal, no pagan... Pagan en Luxemburgo. Que nuestro presidente de la Comisión Europea. No pagan en Luxemburgo el 30% del impuesto social. Ahí pagan solo el 1% y luego el 6% al presidente de la Comisión Europea. Ganamos 100.000 millones y este año 110.000 millones. Sí, Dice el Holmen nos exige que paguemos para contención, ya usted diría, 3.000 millones este año. Hemos ganado, hemos pasado de 100.000 millones a 115.000 millones este año. De turismo extranjero, gracias a la seguridad, gracias a vosotros, gracias a las profesiones y tal. Por favor. Os recomiendo ya tres o cuatro libros neurólogos. Yo era muy pesimista. Pero tengo unas profesoras que me preguntan cómo me encuentro, pero son muy positivas. ¿Eh? Os recomiendo libros, ¿eh? Como... Grit, se llama. No está traducida, que lo habría traducido inmediatamente. O sea, la gente inteligente es positiva. Pero es que nosotros tenemos que ser positivos porque con 5 millones de parados, con la frontera abierta, sin controlar y tal, no suben los homicidios. Y en cadena no suben las velocidades, no lo suben tal. ¿Eh? Encima tenemos la millonada de turistas y tal. Encima nos quejamos que no puede ser que yo... Pero el paseo de la ciudad ha hecho poco la gente. No, hay que reducirlo esto y tal. O sea, estamos en este plan. ¿Eh? Somos una maravilla. No se nos damos cuenta. Y esto ha sido gracias a generaciones, generaciones... A pesar de la corrupción, de la corrupción de arriba. Porque los polis de abajo, el índice de corrupción de la poli es mínima. Es imposible que no haya nada. Pues tampoco reconocemos a la policía, ¿eh? Que teniendo todos los polis, lo que justifica que ellos sean corruptos, no lo son. ¿Eh? O sea que, por lo tanto, la visión está en seguridad humana, la visión humano-céntrica, la mujer en todos sitios, porque es el ejemplo de no violencia, etc. Y los mayores también. Los mayores no cometen, los hombres no cometen delitos violentos, no sé si el 5%, los abuelos. A no ser que se tomen Viagra, que da violencia. A Viagra da violencia. Si queréis saber cuál es la violencia natural, leeros un libro del premio Nobel de Medicina, que también doy la clase. Y entonces sí que me piden que siga alargando la conferencia. Pero no lo voy a explicar, ¿eh? Porque a las mujeres no les interesa el libro del premio Nobel de Medicina, que lo tiene César. Y pues van a pensar, porque ahora no es cambiado, claro. ¿Eh? Pero es también una causa de criminalidad. Porque la distinción sexual, la impotencia, ¿eh? Y la humillación a veces de, ah, no, que se te levante tal, es causa de criminalidad. Y hay un premio Nobel de Medicina que ha descubierto qué alimentos son afrodisíacos, el deporte es afrodisíaco y tal. Y eso hace que no tengas esos problemas. Pero os quedáis ahí por no haberme dicho que vaya a dar la clase y porque ya llevo 55 minutos. Lo siento, perdón que me haya alargado, ¿eh? Yo creo que en vista del título que tenéis, tendréis que leer el libro de la profesora José Martínez, de Armas, Libertad Americano, Prevención Europea. Teníais que leer una serie de libros que yo os tendría que dar. Teníais que leer Globalización, también que son 60 páginas. Y teníais que leer, bueno, no la he publicado, el libro que pronto publicará la profesora Montserrat Iglesias, que es una experta en violencia contra la mujer. Pero, ¿de qué son todos los expertos en violencia contra la mujer? De las que están muertas. Y ya es, ¿qué medidas podemos hacer? Administrativas, multas, negociación, mediación, antes de que se muera. Es como si la policía de tráfico, ¿eh? Pues solo mirar al operado, ¿no? Vamos a mirar todas las medidas que pueden prevenir. Bueno, nada más, simplemente deciros una, también teníais que haber leído, una profesora de management, ¿eh? En el año 1920, que tenéis su libro, él está por ahí escaneado, Armani Parker Follett. De un moño horrible, pero un genio. Harvard Business Press, Harvard Business Press, ha publicado un libro de homenaje a su aniversario y tal, y tiene un artículo, hay un libro, tiene varios libros, pero este es para nosotros. Igual que el de Kahneman, este de los bomberos, el de Klein, ¿eh? Pensar rápido o despacio. El libro se llama Givin Ordenes, dando órdenes. Y dice, todos los sistemas de gestión, de management, ella es una profesora de management, no, no, no parece que sea de producto, pero al final, todos los sistemas de management se diferencian entre dos preposiciones, sobre o con. ¿Trabajar sobre los ciudadanos o trabajar con los ciudadanos? ¿Eh? ¿Trabajar sobre o con? ¿Eh? El reto de todas vuestras profesiones, como la nuestra, es trabajar con, ¿eh? A pesar de que nos ponen aquí encima y que nos deja hablar ni un minuto, ¿eh? Porque el sistema es precisamente con, no sobre, ¿eh? Lo siento que todavía estamos en esta tradición, pero tenéis muchísimo. Vosotros tenéis unas experiencias tremendas, que dicen, bueno, ¿y tú cómo sabes tanto? Porque yo, aunque parezca que no, me preguntan si mi padre era policía, pero digo, no, pero tengo muchos amigos policiales, porque tenéis una, la experiencia es la madre de la ciencia, entonces si lo mezcláis con las lecturas estas, en Harvard se estudian métodos de caso, tenéis unos casos, todos, ¿eh? Bomberos, en emergencias, increíbles. Ahora lo que tenéis que hacer es ese caso, mezclarlo con las lecturas que habéis hecho y que para él sé que tenéis que hacer más, ¿eh? Y vais a hacer una tesis doctoral o una, con unos trabajos súper importantes, súper interesantes, ¿eh? Por tanto, yo ruego que, por luego que sigáis esta, esta escuela, que no es la Escuela de Leopsis, es una escuela de, de Estulín, ¿eh? De la cual yo me deduzco también, ¿eh? Y que, en fin, que, que, que hayáis que, que os haya sido útil esta carrera a distancia de, de la Escuela de Prevención de Estulín. Nada más, muchas gracias. La palabra es el Dr. Risturi, que nos explicará la razón de ser de esta promoción y uno de los promotores más activos de la modalidad online del Grado de Prevención y Ciudad de Integral. Buenas tardes a todos. La verdad es que Manuel, eres brillante. O sea, hace años que te conozco. Y siempre te pido lo mismo. Y es que no digo qué va, qué va, qué va. Yo a veces pienso, me va a decir lo mismo, pero es que no hay manera, es que cojo apuntes, coño. Entonces, da gusto. La verdad es que yo ya llevo unos cuantos años en esta escuela colaborando con vosotros. Tengo la suerte de que hace unos años me propusieron poder participar con vosotros y es francamente muy, muy, muy agradable. Monse, muchas gracias por permitirme estar aquí. Muchas gracias por dirigir la escuela. Yo creo que para el grupo de profesores, que sobre todo no somos tan académicos, sino más profesionales, es un verdadero honor que nos permitas poder dar clase aquí y poder compartir. Quiero dar también las gracias a No Ser, que la tengo ahí, que fue mi directora de tesis. Y probablemente gracias a quien hice la tesis. Porque el presidente de mi tribunal, aquí también presente en esta mesa, me decía, y tienes que leer esto, y tienes que leer lo otro, y no has leído esto, y no has leído lo otro. Es decir, lo mismo que os está haciendo a vosotros. Yo pues se lo leía todo, ¿eh? Bueno, luego me lo leía, y es que, bueno, tremendo. Alguno no, ¿eh? Alguno me ha quedado ya. Bueno, dicho esto, yo se lo decía porque entonces venía a mi casa y nos íbamos a comer ahí a la playa y tal, y entonces hacía venir mucho para que ella era mucho para que me invitara a comer. Y yo tenía que ir al bañador y con papel y boli para tomar apuntes, si te acuerdas, ahí en tu cocina, entre otras cosas. Queridos compañeros también que estéis aquí, queridos ya graduados porque habéis pagado el título, nos hemos adelantado. Mirad, sobre todo un poco para los compañeros. ¿Qué colectivo hay aquí? ¿Qué colectivo de profesionales hay aquí? Mira, aquí hay un colectivo de profesionales, yo diría muy particular. A mí me enamoró cuando supe que en la Universidad del País Vasco empezaba a hacer un título de grado, pero que era título propio, pero luego de tres años dije, joder, qué pena, qué oportunidad perdida, ¿no? Es decir, y alguno aquí presente que ya empezó a comer el coco desde la edad, decía, joder, qué pena, tres años vais a perder esa oportunidad. Pero sobre todo me dijo mucho a mis compañeros profesores. Aquí hay un colectivo que lo habéis visto porque lo habéis visto en las clases, sobre todo a distancia, en los trabajos, en el contenido de los trabajos. Bueno, aquí estamos ante un grupo de profesionales que trabajan, que han sido, yo diría, entre comillas, un poco penalizados por el propio sistema. Estos señores, para obtener este título, han estudiado cinco años y medio. Para obtener este título, cinco años y medio. ¿Por qué? Porque hicieron los tres en la Universidad del País Vasco un título propio donde iban a clase sábados y viernes presencial y les pasaban lista. ¿Y se llamaba Criminología? Se llamaba Grado en Seguridad y Prevención o Seguridad y Emergencias. ¿Y se llamaba Grado en Seguridad y Prevención o Seguridad y Emergencias? ¿Y luego? ¿Lo llevaban los de Derecho Administrativo del País Vasco? No, Ingeniería, lo llevaban. Ah, Ingeniería. Se iba de Ingeniería. Y ahí se encontraron con una situación muy particular donde eran una serie de profesionales que algunos tenían ya una carrera universitaria, otros no la tenían, pero tenían mucha experiencia del sector y querían tener el título y ese título les iba a valer para poco. Y bueno, pues empezaron un poco a recorrer por España qué puñetas podían hacer con ese tema. Y la verdad es que se encontraron con la sensibilidad de la EPSI, pero sobre todo un tema que vosotros no sabéis, y ahora sí puedo decirlo, que de las personas que más apoyó la posibilidad de que vosotros hicierais el título aquí y hoy seis grados a dos, es este señor. Ese señor, ese señor que fue uno también junto conmigo, de los fundadores del título de Las Palmas, ¿te acuerdas? Que les ayudamos, que les ayudamos. Se nos hace la competencia, se nos llevan los alumnos, pero bueno. Tú no te acordarás, pero en tu piscina una vez hablamos, yo les dije, oye, tengo un colectivo de individuos que son así, 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 de Rosel. Y, joder, se van a quedar en la nada. Y digo, hostia, estos son unos alumnos nuestros buenísimos, porque es la primera promoción que para nosotros puede ser un prestigio. Aquí tenemos gente que tiene responsabilidades desde hace mucho tiempo en el sector de la seguridad. No son chavalillos de 22 años. Y bueno, y ahí la verdad es que Manuel, que ya le veis, enseguida, enseguida dijo, joder, pues sí, pues vamos a hablarlo, no sé qué tal. Y la segunda persona que apostó mucho fue Rosel, que está allí. Fue Rosel. Y ahí se montó una simbiosis, esto vosotros no lo sabíais, que nos costó, ¿eh? Nos costó. A vosotros os costó, pero a algunos nos costó el plan de estudios con... Yo compariría a tu, tú ya te dejaste a los otros, ¿vale? Pero, entonces, ese es un poco el colectivo que hay. Es gente que ha estudiado cinco años y medio para tener este título, y lo ha estudiado porque le gusta, porque tiene una profesión. Bueno, el nivel de rendimiento yo creo que ha sido bueno, muy bueno, yo diría que muy bueno. Para mí, desde mi punto de vista, las asignaturas que yo les he dado, desde luego, es superior a los alumnos convencionales, lo cual es normal, un alumno convencional, que el tercero, que es donde yo doy, pues puede tener 21 o 22 años, el nivel de experiencia, de exigencia y de rendimiento que te dan, pues es distinto de gente de 30, 40 y 50. Por lo tanto, estamos ante un colectivo que, si me permitís, al menos para mí, es un verdadero orgullo. Yo creo que es un orgullo para EPSI. Es un orgullo para ellos. Yo he hecho... En esta libertad de cátedra que siempre Manuel nos dice, yo he hecho de menos aquí, hoy al alumno. Lo hemos intentado, yo personalmente lo he intentado. He hablado por pasiva y por activa. Lo he hecho de menos, pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Está por el catedrático de penal. Pues no, el catedrático de penal al que tú te refieres con tu nombre no me acuerdo. El catedrático de penal se tiene un mundial derecho penal. Lo sabe, sabe, sabe que es el acto, bueno, pues no sé, por la razón que fuera, no están aquí. Pero sí sé que hay gente que le ha dado pena, gente de la UPV no estar aquí, que os mando su recuerdo. Dicho esto, ahora os queda lo mejor. Yo creo que os queda lo mejor. Ya tenéis el título, ya está. A partir de ahora os queda lo mejor. O sea, tenéis la competencia aptitudinal, tenéis la competencia de educación. O sea, tenéis el título, tenéis la educación, la idoneidad, el conocimiento, teóricamente la pericia. Además tenéis la experiencia porque ya la traéis desde antes. Os queda lo mejor. ¿Qué es para mí lo mejor? Hombre, lo mejor tiene dos grandes partes. Una, seguir. No parez. Os lo he dicho porque no hemos tenido ocasión de decir, el mundo de la seguridad no solo es de los académicos. Y el mundo de la universidad que tiene que ver con la seguridad, la gente que somos del sector, tenemos un papel. La escuela nos lo reconoce y nos da esa posibilidad. Y vosotros tenéis esa posibilidad de continuar, de hacer el máster, de hacer la tesis doctoral, que ya sé que aquí hay unos cuantos que están por la labor, nosotros os ayudaremos. Esta es una escuela donde tiende a ayudar mucho al alumno. Creo que todos tenemos, yo ya empiezo a tener una edad que tengo menos, pero sobre todo vosotros tenéis una obligación. Que es que todo aquello que estáis aprendiendo, devolverlo de alguna manera a la sociedad, con la formación, con la docencia. Por lo tanto, yo os animo a que hagáis la tesis doctoral. Y en segundo lugar, el otro reto que creo que os queda, vosotros vais a ser, algunos ya lo sois, responsables, ejecutivos, alguno director. No sabemos si de aquí puede salir un director general de algo dentro de cualquier día. La vida da muchas vueltas, por experiencia os lo digo, como sabéis yo empecé de voluntario, terminé siendo director gerente, director general, viceconsejero. No sé cuantas cosas más y jamás en la vida la verdad es que lo pensé. Jamás pensé dirigir el servicio de emergencias más importante en Europa que es el de Cataluña. Y bueno, por las cosas de la vida, pues aquí lleve. Entre vosotros puede ocurrir perfectamente lo mismo, tenéis capacidad. Hay más de uno de vosotros que creo que tenéis capacidad y probablemente hasta voluntad. Pero, acabo con esto, os falta la competencia emocional y la inteligencia emocional. A mí me suelen preguntar más de una vez, oye, ¿y tú, cómo tienes éxito, relativamente éxito en gestionar organizaciones? Yo creo que sobre todo no por tener esta competencia actitudinal, por el título que tengas, por lo que hayas estudiado, sino probablemente también por la competencia emocional y cómo puedes esas emociones poderlas transmitir. ¿Cómo puedes gestionar desde la inteligencia emocional precisamente eso? Yo creo que la nueva seguridad, de la mano que nos explica el doctor Valver, tiene esta humanización de la seguridad. La seguridad parece que es algo duro, vasto, bruto. No. Tiene un componente, sobre todo en los términos de gestión, el mirar de igual a igual. No en mirar sobre, sino en mirar como. La excelencia es algo que se hace todos los días, todos los días. Yo sé que muchos de vosotros lo hacéis en vuestro trabajo. Y pensar que no estáis solos, de verdad, no estáis solos. Por último, creo que todos tenemos una obligación, que es recordar a un alumno de la UPV que hizo el título de grado con ellos y fue uno de los que, junto con Picho, Hilario y alguno más, más me insistían en que pudiéramos hacer algo con la UAB para que el día de hoy fuera posible. Me reuní una de las veces con él en una gasolinera, cuando ya os íbais a matricular. Primero, si recordáis, fue duro. Fue duro porque ellos tenían un cierto grado de incredulidad. De incredulidad, ¿por qué? Porque acababan un título que de alguna manera se consideraban, lo voy a decir, casi estafados. Y tenían mucho miedo. Tenían mucho miedo porque, claro, nosotros le decíamos que hemos hecho un plan de estudios, pero claro, tienen que estudiar dos años y medio, que costaba un huevo. Y tenían muchas dudas. Y cuando empezó primero, también nosotros éramos nuevos, los profesores éramos nuevos, era la primera edición a distancia. Y bueno, gracias a Dios, vosotros tenéis una cierta edad y entendíais, erais tolerantes y entendíais que nosotros también éramos novatos. Gracias a Dios, superamos esa novatada por vosotros, ¿no? Con alumnos de 19 años hubiera sido probablemente más complicado. Entonces me reúnen una gasolinera una vez con uno de los posibles alumnos y me dice no voy a poder estudiar. No voy a poder estudiar porque no sé qué va a ser de mí en el futuro. Todavía no tenía el resultado final, pero él lo sospechaba. Luego, posteriormente falleció, hace seis meses, era Fernando Martínez, que no pudo estudiar con nosotros. Y si me permitís, yo quiero un recuerdo para él. Bueno, he hecho este recuerdo, acabar deseándoos lo mejor para mí como profesor de la escuela y como vasco, de verdad ha sido un verdadero honor teneros de alumnos. Gracias. Vamos a decirlo así, esta penúltima P, como las copas, nos cuesta reconocer que es la víctima. Igual alguno se levanta de una mañana mirando la gente a ver correo preguntándose la fecha de la próxima entrega. El hecho que me corresponda a mí estar aquí significa únicamente eso, que el resto de los compañeros, al igual que yo mismo, parece que igual que eso lo tenemos en la cabeza, como la frase de Fergie, la cantante del grupo de Black and Peace, «Tonight's gonna be a good night», algo así que, como hoy, puede ser con la buena leche. Y a alguien le tenía que tocar, no sé si realmente es que me quieren mucho y me aprecian, o hares justo todo lo contrario. Bueno, a todos, si es cierto, pues ya estamos aquí. Quiero expresar en nombre de todos, de todos y de todas, cada una de nosotros, la satisfacción de encontrarnos en este momento, en la graduación de los 17 alumnos, en esta promoción de 2017, primera de la edición online. El día que hoy celebramos es el final de una etapa, muy importante en nuestras vidas, es cierto, pero, como siempre, también indica el comienzo de otras. Para nosotros debe significar que se abren más opciones y mejores oportunidades profesionales, independientemente de la ridícula, en aprezable diferencia de edad entre unos y otros. Al fin y al cabo, somos compañeros de la misma promoción. Comenzar, como bien ha dicho José Julián, fue una decisión muy difícil. Muy difícil. En muchas ocasiones nos surgieron interrogantes de si realmente lo necesitábamos. También si podríamos conjugar los estudios con nuestro trabajo y nuestra vida personal, y si seríamos capaces de terminar. Creo que estábamos todos seguros que no iba a ser de sencillo, pero que era un reto necesario al que nos teníamos que enfrentar, y que íbamos a ser capaces de demostrar nuestra verdadera capacidad, voluntad y afán de superación. Como bien ha dicho José Julián, no podemos olvidar el origen de este grado. Para nosotros, la Universidad de Ingeniería Técnica Industrial de Ipari, grado de Gestión de Seguridad y Emergencias, en UPV. Y también, en este caso, a dos de sus almamater, Elena, en la planificación y en el diseño, y Mariano, con el que hace pocos días estuve hablando también, Mariano Barrón, en la realización y ejecución. Bueno, ¿qué se puede decir? Como ha dicho, intentamos no solo que continuara el grado en la UPV, sino además de lograr la oficialidad y por causas ajenas, en este caso, a nuestra voluntad, no fue posible ni lo uno ni lo otro. Con esta perspectiva, sinceramente, hay que decir que se perdió en Euskadi, en este caso, una magnífica oportunidad de implantar esta excelente formación necesaria para la gestión, en términos, como dice el profesor Barret, de la seguridad humana y la prevención de los riesgos. También, ahora, creo que es necesario decir, al menos en mi caso, y seguro que hay muchos de mis compañeros, que no hubiéramos cambiado. Es más, creo que todos estamos muy orgullosos de haber realizado este grado en la EPSIN, de la UAB. Tenemos que agradecer la oportunidad y las facilidades que nos habéis ofrecido. Al equipo actual y a todas las personas que los han precedido, a quienes han participado como profesores en estos años de nuestra formación, pero también en las tareas de dirección, coordinación y administración de este grado. A los responsables de la EPSIN, por su actitud y comprensión, en todo momento han estado abiertos a escucharnos, atender nuestras dudas y peticiones y buscar la forma que esta experiencia llegara a un fin. Se puede decir que ha sido un camino que nos ha permitido aprender a todos, a nosotros como alumnos, adquiriendo conocimientos fundamentales para nuestra obra. Creemos, en este caso, también que la EPSIN ha conseguido, de manera muy satisfactoria, armonizar el traslado del grado presencial a la metodología online, pero también lidiar con las diferentes sensibilidades y necesidades de un tipo de alumnado que deseamos llene las aulas, tanto físicas como virtuales, de futuras convocatorias. Profesionales de acreditada y solvente experiencia en las distintas ramas de la seguridad pública y privada, en la protección civil y las emergencias, incluidas las sanitarias, y que también tienen que compatibilizar esta formación universitaria con sus profesiones y su trabajo diario muy difícil en ocasiones. Hemos tenido la suerte de contar con excelentes profesores, extraordinarias personas que nos han sabido introducir en su ámbito de sus amplios conocimientos teóricos y en ocasiones prácticos, a través del descubrimiento personal, la investigación y el trabajo en equipo. Sin duda ha sido un privilegio compartir con ellos esta experiencia. Gracias a la actual directora, a Montserrat, a César, a Joaquín como coordinadores, a José Julián Istúriz, en quien en ocasiones hemos también llorado, yo creo que todos lo sabemos, nuestros problemas con su cercanía, también en este caso geográfica, y también a otros profesores y gestores anteriores que nos han facilitado muchos desde los inicios. Y disculpas anticipadas, si seguramente me olvido, como así será, de alguna persona y debería haberlo citado. Lo siento, tampoco sería justo comenzar a agradecer a todos los profesores y profesoras y olvidarnos de alguno. A todos y a todas, gracias con mayúsculas. Más que compañeros, yo creo que hemos sido un equipo. Solo la unión del grupo y las excelentes relaciones que mantenemos y que trascienden del compañerismo a la amistad personal ha hecho posible que ahora todos nosotros y nosotras nos encontremos aquí. Este grado ha sido el resultado del trabajo en equipo. Evidentemente, cada uno se ha esforzado individualmente, pero tenemos claro que el apoyo mutuo ha sido constante. Nos hemos desahogado en los grupos de WhatsApp, en las quedadas en la biblioteca, hemos compartido apuntes, hemos intercambiado constantemente opiniones y consejos. No hubiéramos podido llegar aquí a Barcelona este viernes sin el soporte que ha supuesto este grupo. Algunos tendremos la orla inseparablemente unida al título. Sin las fotografías y nombres de todas y de todos de cada una de las personas que aparecen en la orla, este título no existiría. No puedo dejar de acordarme, como ha dicho José Julián, de una persona que inició este camino con nosotros y con el que acudí a la primera reunión en la EXI, Fernando Martínez de Hilarria. Antepuso, en este caso, los problemas de salud familiares a realizar este grado. Y desgraciadamente, su enfermedad nos lo llevó hace tres meses. Seguro que ahora, desde donde nos está viendo, sonríe y nos está enviando una felicitación. Hemos aprendido mucho con esfuerzo, con dedicación, con motivación y con fuerza de voluntad. Creo que somos, por qué no decirlo, un grupo de buenos alumnos, pero mejores profesionales, excelentes compañeros y extraordinarias personas. Hemos aprendido a compaginar los estudios con nuestros trabajos, muchas veces exigentes, en turnos, en fines de semana y con nuestras obligaciones y responsabilidades hacia nuestras familias, parejas, hijos, el hogar. Gracias a todos y cada uno de mis compañeros, de mis compañeras. En este caso, también creo que es obligatorio hacer una mención especial a la familia, como le decís algunos de vosotros. Viendo en los televiarios la reciente noticia de un profesor universitario al que se le cuelan los hijos en su despacho, cuando estaba en una videoconferencia en directo en la BBC, no podemos dejar de recordar alguna de nuestras webes. Por ello, también quisiéramos dedicar este grado a nuestras familias, sin su ayuda, como venció, incluso su capacidad de aguantarnos, posiblemente muchos de nosotros no hubiéramos llegado a esta línea de meta. Es necesario mencionarlas de manera explícita, porque el tiempo que le hemos robado nunca se podrá recuperar. Muchos hubieran querido estar aquí con nosotros, porque también parte del mérito les corresponde. Solo las obligaciones laborales, familiares y la distancia no lo ha hecho posible. Bueno, de los amigos no voy a decir nada, porque seguro que, como un anuncio, siempre hemos sacado diez minutos para tomar una cerveza con ellos. Y creo que, bueno, pues ahora es un momento de pensar en el futuro, un momento de pensar en los desafíos y en las oportunidades. Creo que es necesario, en este caso, realizar una solicitud, formar, pues en este caso, a las universidades, a las diferentes administraciones, estatal, autonómicas y locales, para realizar una apuesta firme y decidida de potenciar los estudios relacionados con el ámbito de la prevención, la seguridad integral, la gestión de riesgos, la atención de las emergencias, la protección civil. Este Estado está un huérfano de formación oficial, universitaria, que regule estos sectores. Es imprescindible que los dirigentes y los técnicos sean profesionales competentes, con habilidades suficientes y formación adecuada para liderar los procesos de dirección y coordinación. Si la seguridad de las personas es lo primero, nos lo tenemos que creer realmente. Nelson Mandela dijo la frase, no puedes estar preparado para algo mientras secretamente crees que no pasará, pero creo que todos coincidimos también en otra fase. Es mejor estar preparado para algo que puede que no suceda a que suceda algo para lo que no estamos preparados. Me recordaba a uno de mis compañeros una frase de Pedro Anito en una de sus webes, las catedrales no la hicieron los arquitectos. Es cierto que en Euskadi, aunque se ha referido también este caso José Julián, ya existen gestores de seguridad y emergencias y muy buenos algunos por ciento. Pero ahora nos unimos a ellos. este grupo de personas formadas y tituladas oficialmente para ayudar a realizar esta labor. Toca luchar para que en un futuro, estaremos muy próximos, los responsables de las decisiones demanden que las administraciones e instituciones se provean de estos profesionales. Este viaje, por tanto, no termina en Barcelona, acaba de empezar y aún queda mucho camino por recorrer. Muchas gracias, muchas gracias, bien es que. Pedro Vicente, a mediria, a mediria. Gracias. Joseba Miquel Palazzo Cañano. Carlos García Vaz. Miguel González de Valada. Aitor Duoro Pejera. Aitor Duoro Pejera. Miquel Nogués Ruiz. Sandra Ranea Valada. Ignacio Rodrigo Álvarez Sánchez. José María Rodríguez Silvestre. Aplausos. 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 Gracias. 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 Si se hace que sois la primera producción precisamente por ese listón tan alto, también nos lo tenemos que repercutir a nivel práctico ¿no? Cuando nuestros alumnos se gradúan, normalmente es mucho más joven, efectivamente, que les quede todo su futuro profesional por realizar, siempre les deseamos que ojalá encuentren el trabajo que asían lo antes posible. Vosotros precisamente tenéis ese trabajo que nuestros alumnos quieren. En ese sentido sois unos privilegiados ¿no? Os habéis formado después, ya tenéis lo que todo el mundo quiere profesionalmente y por suerte el grado, vuestra formación, vuestras ganas de querer más os permitirán mejorar o por suerte ya tenéis ese cargo que os permite tomar decisiones de gestión. Y lo que sí que os pediríamos es que todo lo que hayáis aprendido en el grado, que mucho ya venía de origen efectivamente, lo trasladéis al ámbito práctico. Porque sí que es cierto que tiene que haber una demanda por parte de la ciudadanía, por parte de los políticos, pero el profesional tiene una gran labor por hacer. Y es preguntándose si lo que existe hasta ahora es lo correcto. Y si no es, lo tenemos que cambiar. En el mundo de la seguridad siempre se ha abogado por la mega escarcialización. Y precisamente lo que hoy necesita la sociedad son los profesionales de seguridad multidisciplinares con una visión de la seguridad humana. ¿Para qué? Para cuestionarse lo que ya estamos haciendo y mejorarlo. Aquellos que ya tenéis aquel cargo que os permite cuestionar y aplicar nuevas metodologías, hacerlo. Hacerlo porque como siempre dice el doctor Bailet, el iPhone no se hizo en un día, ¿no? Porque hablamos siempre de la teoría del ensayo y el error. Tenéis que innovar en nuevas políticas de seguridad. Algunas funcionarán y otras no, pero como mismo siempre hemos intentado mejorar. Y yo creo que es lo que vosotros habéis hecho en este grado. Ya tenéis unos estudios, ya tenéis el trabajo y ¿por qué más? Pues por mejorar. Y muchas veces habéis demostrado lo que es un profesional de la seguridad. Son personas solidarias que trabajan con los demás. Estáis aprendiendo para mejorar, para trabajar mejor y al final los usuarios, los ciudadanos son los que nos beneficiamos de vuestra inversión. Entonces yo creo que es de recibo agradeceros este gran esfuerzo. Pero también me gustaría, como bien ha dicho el doctor Istule, que esto no se acabara aquí, y bien ha destacado mucho, ¿no? Que fuera el principio de futuras tesis doctorales. ¿Por qué? Porque tenéis un conocimiento práctico, una experiencia que los académicos no tenemos y que la necesitamos también. Por tanto, empezad a pensar en vuestras futuras tesis que aquí tenéis para ayudarnos y para que estamos a vuestra disposición y porque cuanto más sepáis vosotros, mejor funcionará la seguridad y mejor irá al país. Somos uno de los mejores países a nivel de seguridad es gracias a los profesionales que, como he dicho, altruistamente dan todo lo que saben, ¿no? Vosotros os formáis, vosotros os habéis pagado la carrera, nadie os ha ayudado y lo habéis hecho simplemente por mejorar y mejorar el servicio que todos recibimos. Por tanto, muchas gracias por vuestro esfuerzo. Espero que todo lo que hayáis aprendido se traslade al ámbito práctico que estoy segura que sí. ¿Bien? Y por último me gustaría agradecer porque todo el mundo que me conoce sabe que para mí el primer año de dirección tuve el proceso de acreditación, que fue duro, escena fue muy bien, fue duro, ¿no? Y tengo que hacer el agradecimiento a título personal porque yo llamé a X personas, venís, y como buenos bastos, buenos alumnos de la EPSI, qué día y dónde estamos, ¿no? O sea, y vinieron, y vinieron, sí, sí. Fogieron un avión, un coche alquiler, creo, ¿no? Tres personas que están aquí, sí, sí. Y ahí hablaban y ellos decían, mirad, ¿no? Luego en la medida decíamos, es que estos alumnos tienen policía y nosotros ya lo somos, ¿no? Decían, estamos en una situación de privilegio. Pues por tanto eso, que esa situación de privilegio se traslade al servicio público. Muchas gracias, muchísimas felicidades, agradecer a todo el mundo que ha venido hoy y especialmente a nuestros compañeros que están detrás de la cámara, de pie, a Georgina, a José, que muchas veces están en ese sector gran secreto. Alderwebex, Alderwebex, efectivamente, que nos acordamos continuamente de su familia. Por tanto, muchas gracias a todos por venir, por hacernos esfuerzo de desplazaros y espero, ahora simplemente os invitaremos a un pequeño pica pica y que sea este el principio y una gran amistad. Gracias. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!